La doña, se siente muy bonita estar grabando este proyecto, Sandra. Muy padre, muy, muy padre. Además con Carmen Armendariz, que siempre lo quise hacer. Así es, muy contenta. Oye, pero ¿cómo fue esta caracterización? ¿Cómo te sentiste en ese sentido? Todavía no arrancamos. Pues había hecho Carmen que sí. Ellos, pero yo todavía no. Ah, ok, ok. Sí. ¿Te preparaste a su lista? ¿En serio? En eso estamos justo. Ya, ya, este, platicamos lo que, lo que se puede contar. Oye, sobre todo porque esta es una serie en que se pueden contar. Chicos, me dejan pasar, Liz. Sí, pero ¿cómo se puede contar? Sí. No sé, eso se lo tienen que preguntar realmente a Carmen. Yo no soy productora. Pero es un proyecto que te ilusiona. Se llama Ailsa González. Es que no me dejan, chicos. Carmen, estábamos platicándonos un poquito del proyecto, Sandra. Ah, muy bien. Se la ponemos la semana, hace como dos semanas. Sí, sí, sí. La más que yo no puedo decir mucho. Yo realmente todavía no arranco. Ok. Este, ya cuando me dejan se va a les platicar. Pero es un gran honor, ¿no? Sí, totalmente. Muy, muy feliz. Me agradezco. ¿Cómo te estás preparando? Porque creo que hay una preparación previa para él. Viendo muchas películas de ella, documentales, entrevistas, su libro, de todo. ¿Algo te ha sorprendido de ella que dices que no lo sabía? Sí, mucho. Toda la historia de ella no me la sabía. Y de verdad es espectacular. Oye, hay unas frases célebres que nos hacen reír mucho, ¿no? De esa bonitilla. Cosas de frases muy características. Sí, sí. Tiene muchas frases. Ahí verán también varias frases en la serie, seguramente. Y muchas cosas que desconocemos, ¿no? También de la doña. Totalmente. No, me parece una mujer fascinante en todos los aspectos. Una mujer muy avanzada para su época, que se amaba mucho ella misma. Y creo que es un mensaje que vale la pena también pasar a nuevas generaciones. ¿Y fumar puro? ¿Vas a tener que fumar puro? Seguramente, sí. ¿Y fumar puro? No, no fumo yo, pero pues habrá que hacerlo. ¿De la ceja hacia arriba? Claro, todo, de todo, de todo. Oye, Sandra, si tú no es buena, pero también va a haber poscomparativos, obviamente. A lo mejor críticas, buenas, críticas, malas. ¿Preparada para ello? Bueno, pues sí, uno no es monedita de oro, ¿no? Y le estamos metiendo todo el corazón, pero si nos concentramos en eso, pues imagínate. Yo creo que nadie podría dar el 100, ¿no? Entonces, más bien concentrarme en lo que estoy haciendo, metiéndole todo el corazón, preparándome mucho y esperando que la gente le guste. ¿Quién crees que le pueda llegar a la diva? ¿Quién otro artista podría ser como ella? Ay, no sé, no sé. En esta época, la verdad, no sé. Creo que ella fue única, la verdad. Oye, Sandra, ¿y fuiste en la ganona? Porque en su momento también se comentó de Eiza González, pero no le dieron la autorización para que hiciera este proyecto. Pues sí, la verdad es que creo que María Félix es un personaje que valdría la pena hacer en más proyectos, ¿no? Ojalá que en algún momento pueda hacer su película, porque creo que vale la pena que más gente la conozca, ¿no? Y como decía yo, nuevas generaciones que la conozcan a través de nuestra serie, a través de su película o a través de lo que se siga haciendo, ¿no? Pero que sí, que sí siga presente. Oye, ¿cómo ves los mitos? Porque hasta en su muerte fue un mito. Murió el día que vivió, también nació. Sí, increíble, ¿no? Pues sí, yo creo que ella misma lo decidió como todo lo que hizo. Claro, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo delegó su herencia? Así es. Sí, nos sorprendió a todo su decisión, pero pues bueno, ella por algo así lo hizo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Gracias. Lengu y Largos Live. Gracias.